juzgan a famosa influencer por tremendos coqueteos hacia nodal frente a belinda el día de ayer la pareja de artistas quiso salir a un restaurante para disfrutar la compañía del uno y del otro sin embargo hubo un momento que incómodo de cierta forma a belinda siendo que cuando la youtuber kylie se los encontró y les pidió una fotografía parecía ser que la foto era una excusa para tocar al cantante de manera coqueta kylie y ale ivanova tuvieron una tarde de amigas en la que decidieron que sería buena idea ir a comer algo en un restaurante sin imaginar que en dicho establecimiento se encontrarían nada más y nada menos que a nodal y a belinda pero obviamente ella fijó sus ojos en el famoso pidiéndole una fotografía en la cual se puede ver que lo abrazo pero también colocó sus manos de manera que parecía que quería acariciarlo cabe mencionar que belinda no dijo nada y se limitó a posar en la mesa en la que se encontraba no obstante aunque ella cayó sus seguidores no lo hicieron y fueron tras kylie para reprocharle que eso que hizo no estuvo nada bien ya que debería de respetar que el famoso esté casado cuéntanos crees que lo hizo sin intenciones coquetas o si tenía el objetivo de seducirlo haznoslo saber en los comentarios además no olvides regalarnos un like y suscribirte no olvides de suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal